Buenos días, gracias por este pase, este contacto de televisión que estamos efectuando acá, en la propia Plaza Altamira, en el municipio de Chacao. Territorio liberado para la paz. Territorio que ahora vuelve a retomar la calma en un ejercicio de autoridad democrática que ha realizado el gobierno bolivariano de nuestro presidente Nicolás Maduro. Pero ya estaba bueno de que pequeños grupos minoritarios trataran de continuar en su afán de asediar a los propios vecinos en una acción irracional, desproporcionada, de sembrar violencia. Bueno, de propiciar episodios que luego se amplificaban por todos los medios de comunicación de la derecha para tratar de sembrar la especie de que en Venezuela se libraba una suerte de guerra civil y no sé cuántas cosas más. Cosa que era absolutamente falsa. A tal punto de que la acción que ya han mostrado la ministra Delsi Rodríguez, el ministro Rodríguez Torres, del despliegue que se ha hecho esta mañana, no tuvo ningún tipo de resistencia porque eran ensayos laboratorios de guerra, de violencia, que se sembraban puntualmente. Bueno, algo similar sucedió con el Metrobús de Caracas. Como todos recordaremos, el servicio de Metrobús se venía prestando de forma no muy normal, no muy fluida desde la Plaza Altamira, porque habían intentado quemar el módulo de Metrobús con sus propios operadores adentro. Y la semana pasada, exactamente el día domingo, se quemó por completo el puesto de control de Metrobús y nos vimos en la obligación de suspender el servicio, lamentablemente, porque nuestra vocación es de prestación de servicio. Y ya habiéndose restablecido la normalidad, podemos nosotros, a partir de este momento, habiendo instalado el puesto de control de Metrobús nuevamente, comenzar a operar con las rutas que salen de la Plaza Altamira y atienden el suroeste de la ciudad capital. Hoy nos encontramos en un día festivo. Muy contentos los trabajadores del Metro de Caracas, porque ahora vamos a hacer lo que nos gusta hacer, que es prestarle servicio a la comunidad. Estábamos deseosos de que este momento llegara, porque nos incomodaba enormemente no poder atender la demanda, el requerimiento de transporte de cientos de personas que, bueno, a diario utilizan estas unidades de transporte. Conmigo está la ministra Delcy Rodríguez, y yo quisiera dejarla a ella en el uso de la palabra, porque además del restablecimiento del servicio de Metrobús, que parte de la Plaza Altamira hacia el suroeste de Caracas, en la mañana del día de hoy también hemos activado un despliegue de limpieza con Supra Caracas, con las cuadrillas de mantenimiento del Ministerio de Transporte Terrestre, es decir, con la acción del gobierno bolivariano, prestando apoyo para despejar las barricadas y volver a dejar impecable a este bonito municipio. Ministra. Gracias, Ayman. En efecto, desde la madrugada, hoy lunes 17 de marzo, repetimos a toda Venezuela, hemos liberado el municipio achacao de la violencia, hemos liberado al municipio achacao del terrorismo y del vandalismo. No solamente con la fuerza pública, la Guardia Nacional en una acción cívica ejemplar, acompañado de la Policía Nacional Bolivariana, acompañado de la Guardia del Pueblo y del CICPC, hicieron acción cívica para restituir los derechos constitucionales de los habitantes del municipio achacao. Pero esta acción de seguridad ciudadana, de preservación de la seguridad del municipio, fue acompañada también de acciones del Gobierno Nacional para recuperar el ornato del municipio, de la plaza, que está realmente destruida. Igualmente, gracias al apoyo solidario del Gobierno del Distrito Capital y de la Alcaldía de Caracas, enviaron cuadrillas de limpieza, que desde muy temprano llegaron primerito a limpiar la plaza, a limpiar las calles. De tal forma que ha sido una acción coordinada del Gobierno Nacional, del presidente Nicolás Maduro, para devolver a los ciudadanos de este municipio, bueno, el pleno disfrute de sus calles. Aquí compartimos además la alegría de los trabajadores del Metro de Caracas, porque se restituyó plenamente el servicio del Metrobús, el servicio del Metro, que había sido terriblemente atacado y vulnerado por estos grupos violentos y terroristas. Bueno, hoy, lunes 17 de marzo, desde la madrugada, hemos recuperado el municipio, las calles del municipio de Chacao para el disfrute de todo. Hicimos entrega formal al alcalde Ramón Muchacho para que se encargue de su municipio, para que cumpla las obligaciones que están contempladas en la Constitución Nacional, que por demás son irrenunciables. De tal forma que habitantes del municipio de Chacao, aquí tienen la Plaza Altamira, se las regresamos como un territorio de paz, tienen las principales avenidas, las calles del municipio de Chacao, bueno, territorio de paz, territorio liberado de violencia. Este es el Gobierno Nacional, el Gobierno Bolivariano, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, ejerciendo la autoridad, pero ejerciendo la autoridad para el disfrute en paz de todos sus ciudadanos. Así es, ministra. Bueno, también me acompaña el presidente del sindicato del Metro de Caracas, el compañero Edson Alvarado. Yo quisiera que él también dijera unas palabras al país que nos escucha. Sí, buenos días a todo el pueblo de Venezuela que nos está viendo. Aquí estamos, los trabajadores muy contentos con nuestro ministro, el camarada y mentirio, la ministra Delcy Rodríguez, recuperando un espacio para la paz y el amor para todos nuestros pueblos, para todos nuestros ciudadanos y usuarios que usan Metrobús de Chacao, Altamira, toda esta zona popular. Mientras ellos nos agreden, aquí estamos nosotros demostrándoles nuestra paz, nuestro amor como servidores públicos que estamos. Presidente Nicolás Maduro, aquí está su clase obrera del Metro de Caracas, que vamos a seguir defendiendo la bandera de la revolución que nos dejó nuestro gigante Hugo Rafael Chávez Fría. Muchas gracias, Edson. Yo quisiera, antes de despedir el pase, también darle la palabra al supervisor de Metrobús, al compañero Johnny Hernández. Johnny, este compañero, que tiene ya cuántos, 25 años, dando servicio ininterrumpidamente a los caraqueños, a las caraqueñas. Bueno, es supervisor del Metrobús y es el responsable de este puesto de control. Este compañero, junto con otros, había sido amenazado de muerte porque habían intentado en dos ocasiones anteriormente quemar la caseta de Metrobús. En una ocasión, inclusive, tuvieron que salir corriendo porque, bueno, los golpearon y los amenazaron con armas de fuego hasta que se propició el desenlace fatal, que ya conocemos, de la quema de un puesto de control como este. Ahora, con este puesto de control nuevo, restablecido y con la operación comercial del Metrobús reanudándose a partir de esta mañana, queremos dignificarte, reivindicarte a ti y en ti, a todos los compañeros de Metrobús y entregarte el puesto de control para felicidad de nuestros usuarios, Johnny. Bueno, buenos días. Le damos las gracias a nuestro presidente Maduro, a nuestro presidente Jaiman, que, bueno, con su trabajo y su ardua labor nos han logrado y nos han restituido nuestro empleo, nuestro trabajo y nuestro sitio, el cual nos los habían quemado. El 14 de febrero intentaron quemarlo y no lo lograron. Para el día 9 lograron destruir completamente el PC y aquí lo tenemos hoy de nuevo para el beneficio de la comunidad y de nosotros, todos los trabajadores. Gracias, presidente. Muchas gracias a ti, Johnny. A ti, a tu constancia, al esfuerzo de todos los trabajadores del Metro de Caracas, al esfuerzo de todos los trabajadores de la patria, que, como millones, a diario nos despertamos muy temprano, deseosos de ir a cumplir nuestro trabajo, nuestros compromisos laborales. Y ya, de a poco, se va restableciendo la normalidad en todo el territorio nacional. Aquí hay, tal como lo dijo el presidente Nicolás Maduro, un territorio liberado para la paz. Se les convocó a la conferencia de paz, algunos no asistieron. Se les dijo, se les emplazó a través de infinitos exhortos a que depusieran las actitudes violentas y a que canalizaran la acción de protesta en el marco de la Constitución y las leyes en actitudes pacíficas, ciudadanas. Lamentablemente, grupos minoritarios financiados por personas que sabemos tienen una agenda de desestabilización, bueno, desoyeron todos los llamados de paz que le transmitía el pueblo venezolano. Mayoritariamente, la población venezolana rechaza la violencia. Y hoy estamos dándole un mensaje de paz a Venezuela. Gracias, Venezuela. Gracias, Caracas, por tenernos la paciencia. Le pedimos disculpas en su momento por no haber prestado servicio, pero ustedes saben, teníamos que salvaguardar la integridad física de nuestros usuarios, de nuestros trabajadores y del propio patrimonio del metro que le pertenece a todos los venezolanos. Ya con las condiciones de seguridad garantizadas por el gobierno bolivariano, estamos reactivando el Metrobús desde la Plaza Altamira del municipio de Chacao. Muchas gracias por el contacto. Buenas tardes, buenos días a todos y a todas.